Hoy es jueves y se presta mucho para la cultura, cultura taurina y también cultura sabia, cultura del pueblo. En este caso también tenemos que hablar de las tertulias literarias. Y lo hacemos con uno de sus coordinadores, Alfonso Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches. Porque no podemos ignorar que todo, al fin y al cabo, es cultura, ¿no? Todo es cultura, evidentemente, y mejor no sería si le diéramos esa definición a las cosas, porque eso tiene un pozo y un peso pedífico cuando hablamos de cultura y no hablamos vagamente de muchas cosas. Creo que eso sería algo muy importante. Pues vamos a hablar de las tertulias literarias en tierras de Isabel la Católica, pero antes vamos a hablar de las fuentes de la edad. Digo antes porque hace un mes, tres semanas, que se presentaban en la revista y además se fallaban los premios, ¿verdad? Efectivamente. Los premios que no se pudieron fallar en el 2020, en el cual, bueno, los premios literarios a nivel nacional... Me vas a permitir, porque vemos imágenes, por ejemplo, ahí, veamos a Blas Bombín, el doctor Bombín. Correcto. Cuéntanos un poco, Alfonso, ¿qué nos acompañó ese día? Ahí está, efectivamente. Ahí está. Nos acompañaba toda la Junta Directiva de las Fuentes de la Edad, lo cual, pues para mí es un honor presidirla, juntamente con el jurado de los premios literarios de las Fuentes de la Edad. Entre ellos está, como no podía hacer de otra forma, nuestro querido llamado Blas Bombín, en el cual, dentro de la revista que tenemos, tenemos que decir que tenemos más de 1.600 entradas consultándole como psiquiatra, puesto que hay una pregunta que decía el tema de la soledad en tiempos de pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, pues él consulta, él hace las respuestas correspondientes y, bueno, con él sabes que nos une una amistad extraordinaria, que le hemos tenido aquí también en las tertulias literarias y que realmente, bueno, pues es una pieza más importante de ello. Ramón García Domínguez, bueno, pues el que llevaba casi de la mano a nuestro querido Miguel de Libes, en el cual, bueno, pues en las tertulias y en nuestros relatos de la revista nos hace los viajes de Miguel de Libes, que todavía no están publicados de ese libro, pues nos hace una crónica de todo ello. Quiere decir que tenemos, pues, aparte de Ramón, tenemos a José González Torices, en el cual, bueno, pues como escritor aporta de una forma tremenda, a Jesús Blanco, tenemos unos reporteros que nos hacen, evidentemente, unos reportajes de todas esas excursiones y rutas culturales y literarias que hacemos por los distintos pueblos, y bueno, pues hacemos un conjunto y tuvimos la suerte de tener los fallos tanto de relatos como de poesía en el balneario, puesto que el premio son del 2020, son cinco días en el balneario, el ganador del matrimonio, tres días el segundo premio y dos días el tercer premio, y también los premios de poesía, en lo cual, bueno, pues tuvimos allí el fallo determinado, y tuve la oportunidad de poder tener una posición delante de ese edificio magnífico como son el balneario, en el cual va a ser portada de nuestra revista, que ahora en el mes de julio, pues saldrá, hemos cerrado ya la primera revista, que es de las fuentes de la edad, concretamente en la primavera, y ahora empezamos con la de verano, o sea, son cuatro meses que tenemos expuesto en cada revista, y ahí ponemos artículos, opiniones, viajes, cultura, libros, ahora estábamos con la feria de libro, es decir, todo este tipo de cosas son las que estamos haciendo en la Asociación Cultural, las fuentes de la edad. Qué interesante, yo además me quedo precisamente con el doctor Bombín, porque yo le conozco a través de los medios de comunicación. Hacías unos programas hace muchos años, ¿no? Estamos hablando del año 85, posiblemente, o sea que estamos hablando de 35 o casi 40 años, que ya colaboraba con nosotros en la radio Bombín, por eso yo le conozco a la Bombín, que lo conozco yo desde entonces, y es un afamado psiquiatra, no hablamos de Valladolid, se ha depositado las fronteras de nuestra comunidad. Efectivamente, y además ha publicado dos libros últimamente al lado de mi cama, porque estuvo ingresado y escribió un libro a consecuencia de estar ingresado, de aquel compañero que estuvo en el lado en el hospital, explica todos los pormenores con pelos y señales de una vivencia desde las 24 horas en un hospital con un compañero, con los médicos, con las enfermeras, es una auténtica gozada, está libre puesto en nuestra revista digital, y bueno, sigue al pie del cañón. Sabes que tiene distintas asociaciones, a Juguareva, al alcoholismo, drogadicción, un montón de asociaciones, de fundaciones, perdón, fundaciones. Pues un gran doctor, y si es gran doctor, también, gran persona, el doctor Bombín. Bueno, por cierto, las fuentes de la edad, que ustedes hacen unas rutas por ahí, creo que se han recorrido el Duero, desde esos picos de Urbión hasta Portugal, la desembocadura, ¿no? Bueno, hasta la regenerada, evidentemente, se han realizado 46 etapas, desde empezó en el año 2016, concretamente se empezaron a hacer esas rutas, dieron dos o tres en el 2016, y once etapas cada año, hasta el 2020, que tuvo que suspenderse, y entonces esas 46 etapas, 780 kilómetros, y entonces, bueno, lo llamamos los andarines, de una forma tremenda, puesto que hay algunos que han ejecutado todas las etapas, ¿no? Y no solamente las etapas andando, sino todo el tema patrimonial, que se hace todo el recorrido, desde los picos de Urbión hasta Portugal, y el día 17, concretamente, vamos a hacer la última etapa, que es la que falta por cerrar, y haremos esa última etapa. Bueno, pues todos los que realmente hemos supervivido a una etapa tan nefasta y tan dura como la que hemos vivido con el hobby, ¿no? Todos, afortunadamente. ¿Qué se han encontrado a lo largo de estos kilómetros? ¿Algún dato curioso que podamos resaltar? Porque el Duero da para contar muchas historias. Es una historia, realmente el Duero tiene una cultura tremenda, es decir, es algo maravilloso el encontrar anécdotas, el encontrar historias que se dan de un lado y del otro, de la orilla, que realmente, bueno, pues son curiosidades que no nos hemos dado, o sea, no nos hemos parado, tenemos unos ríos, pero esos ríos es cultura, es esa agua que lleva, ese agua que arrastra, que arrastra esa cultura, que arrastra nuestras lágrimas también, que arrastra nuestras ideas. Pero, curiosamente, muchas veces una orilla a la otra no tiene nada que ver, pero sí que comulgan con las mismas aguas, es decir, hay zonas determinadas, concretamente ya en la zona de Yaques y Portugal, que hay casas que una puerta da a Portugal y otra puerta da a España, que es curiosísimo, en el cual, pues, ha habido ciertos litigios, es decir, fíjate que es la frontera más grande que hay en Europa, donde realmente se pasa de un sitio al otro sin fronteras de ninguna clase, hay una convivencia extraordinaria y sobre todo, sobre todo, en la parte última, que es la parte de los arribes del Duero, para mí es donde tiene, donde hay menos población, pero donde tiene un sabor y un pozo extraordinario, ¿no?, que conviven de una forma donde están entrelazadas familias, culturas, alimentación, patrimonio, toda una serie de convivencias tremendas que se han ido dando en toda la... hay muchísimas, bueno, escuchad, que precisamente lo que vamos a hacer es, en esta última etapa... ¿De qué recorrido es la etapa? ¿Desde dónde nace...? Estamos desde... de la Freseneda hasta Vega-Terrón, es la última etapa que nos queda, y entonces ahí vamos, voy a intentar que los andarines nos expliquen un poco todas esas vivencias, sobre todo aquellos que han recorrido las 46 etapas, va a ser una jornada que ya tenemos un sitio al aire libre, donde vamos a comer una paella, donde hay un espacio tremendo, y allí vamos a compartir esas vivencias y vamos a ir explicando un poco, porque la salida es desde las 6 de la mañana, o sea, que la jornada va a ser larga. Bueno, no va a ser todo andar. No, 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 hay que convivir, hay que convivir, hay que convivir y compartir. ¿A esa paella? Efectivamente, sí, sí. Va a ser una auténtica jornada que, bueno, lo grabaremos y evidentemente podemos proporcionar... Vamos a ver de nuevo, porque tenemos imágenes precisamente de esas fuentes de la edad, cuando se falló los premios. Lo vemos ahí justamente en nuestro balneario de las Salinas, este era el instante. Alfonso, ahí estáis todos. Ahí estamos todos. Ahí están todos los... Ahí estamos todos, pues de una forma muy presencial, y además tuve la suerte de que todo el grupo no falló nadie. Vinimos todos teniendo un encuentro maravilloso y retomando un poco, bueno, pues también ese cierre que ha tenido también en las Salinas del Baneario y que pudimos compartir de una forma extraordinaria, puesto que la semana anterior habían abierto las puertas del Baneario. Y ahí te vemos a ti como maestro de ceremonias. Bueno, vamos a cerrar el capítulo de Fuentes de la Edad para hablar precisamente de las texturas literarias, que era un poco el fin de esta conversación. Bueno, se preguntan a muchos espectadores, ¿qué es lo que hay en la parte inferior derecha de la pantalla? Y bueno, pues hay que... vamos a ver Alfonso, porque Alfonso tiene un sombrero, que viene con este sombrero, Alfonso, que te caracteriza que se ve ahí en la parte inferior de la pantalla. ¿Este sombrero es este año o todos los años en verano...? Pues este sombrero ya le llevo yo, ya le llevo yo dos años determinado, le compré en uno de los viajes, concretamente, estuvimos en las edades del hombre, concretamente, entre todos los amigos me lo compraron, y parece ser que este sombrero, pues no sé si es que me trae suerte, pero sí que tiene un aire muy castizo, en el cual, pues lo llevo con orgullo, ¿no? ¿Hace su función para lo que...? Sí, porque corre el aire, pasa el aire, hace la sombra, y eso es importante porque así no se me riza el pelo. Pues hablamos de las tertulias literarias que, en teoría, y en la práctica, este año 2020-2021, pues se han visto suspendidas, pero yo espero y creo que se van a retomar. Es más, y me cuentan que a lo mejor incluso van a cambiar de sede. Ha sido unas tertulias itinerantes, comenzaron en la Casa del Peso, que lo recordás, ¿no? No, en la Casa de Cultura empezamos, pues en el 1900, me parece que fue en el 93 o 94, o sea que ha llovido, y llevamos veintitantos años con el aire. Allí empezamos, en la Casa de Cultura, después ya pasamos al Centro Cultural Integrado, y bueno, si ahora nos ponen al Simón Ruiz, pues fenomenal, no hay ningún problema. Van inaugurando todas las sedes. El día 14 de agosto, todos los años, para poner un poco el punto final a ese ciclo, ustedes organizan una jornada en torno a la figura de San Juan de la Cruz. ¿Este año va a poder ser o tampoco? Bueno, pues tenemos ahí esa incógnita todavía, porque hay que vivir el día a día y ver los acontecimientos, cómo se van desarrollando. La pandemia nos ha limitado de una forma extraordinaria y yo creo que ha condicionado, pues no solamente la cultura, sino la convivencia, todos los temas emocionales, las familias, los que desgraciadamente nos han dejado. Es decir, ha sido un año donde creo que hay un pozo tremendo que tenemos que recuperar de una forma determinada. Entonces, esperemos que para otoño podamos recurrir ya a esa nueva sede que podamos tener, las tertulias. Y evidentemente, esa noche del 14 de agosto al filo de la medianoche, como siempre lo hacíamos a la vera de San Juan, podamos, si el COVID lo remedia y las medidas sanitarias nos lo permiten. Bueno, pues sabes que arrancábamos a los pies de San Juan de la Cruz en la Plaza Recoletas, hacíamos todo un recorrido por la Plaza del Pan, por la calle de Santa Teresa, abríamos los conventos y las iglesias y terminábamos en la capilla de San Juan de la Cruz. Espero que podamos cumplir con ese requisito que el año pasado no pudimos tener y que realmente, bueno, reencontrarnos precisamente con un San Juan de la Cruz en la calle Santa Teresa, en esos conventos, creo que sería un alivio de reconocimiento a los que nos han abandonado y de alas y de ilusión para empezar una nueva etapa determinada. Ahora, esto sabes que hay que vivir el día a día y hasta que no queden unos días antes no podemos anunciarlo. Por mí, yo estoy dispuesto y empezando porque ya se mueven los poetas, aquí en Valladolid, estamos estos días en la Feria del Libro, esta semana tenemos un homenaje a segundo de Bragado en Arevalo, este sábado, quiero decir que la cultura, como tú decías al principio, se mueve. Para mí hay que resaltar la importancia que tiene esa jornada en torno a San Juan de la Cruz, puesto que los centros religiosos abren sus puertas. Estamos hablando de las 12 de la noche, no abren las puertas a las 5 de la tarde, que es lo más normal. Por lo tanto, se involucran y colaboran. Sí, claro, fíjate tú que empezamos con el verso al filo de la medianoche, y es a las 12 de la noche, dando las campanadas de la ecologiata, cuando arrancamos a los pies de San Juan de la Cruz. Y ese recorrido poético, silencioso, es decir, que vienen poetas de distintas zonas de nuestra geografía, a aportar su verso y además con una profundidad tremenda, porque es que recitando en las iglesias no se oye un murmullo y además ni un aplauso. Es decir, un sobrecogimiento tremendo. Nos reciben en las Agustinas, en las Madres Carmelitas, siempre hay alguno que algún año, bueno, pues se canta San Juan de la Cruz de una forma extraordinaria, y lo hacemos, y terminamos, como no, en la capilla donde San Juan de la Cruz cantó su primera misa. Yo creo que eso es importante, es decir, sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio, de nuestra historia. La historia, bien contada, bien analizada, es lo que nos hace más libres, es lo que nos hace sentirnos que estamos vivos. Es decir, recordar la historia es volver a vivir. Evidentemente no podemos compararnos de los años 1500 y pico, cuando aquella entrada de San Juan y de Santa Teresa, cuando entraban los toros en Medina del Campo, en aquella noche mágica, que es donde la rememoramos, pues claro, no tiene nada que ver con estos tiempos de ahora. Pues fíjate que, aunque pueda sonar un poco raro, a mí sí que me hubiese gustado haber visto aquella época, hasta haber asistido como notario, ¿no?, de lo que pasaba ahí. Hombre, fíjate, pero bueno, tenemos notarios ellos, que fueron testigos de ellos, ¿no?, cuando decía, no movaros, no moveros, que pasan los toros y no se movieron, y dice que los toros no hicieron ni caso, realmente esa comitiva que entraba en Medina, bueno, pues porque tenemos, pues esa sede de Santa Teresa visitada emocionalmente de una forma determinada como la tienen las madres, es decir, en el este de Santana. Creo que es una auténtica gozada mantener toda esta tradición y esta historia que tanto nos vincula a nuestra tierra. Estamos rodeados en esta tierra de una Santa Teresa, de una Isabel la Católica, de un San Juan de la Cruz, es decir, de un Simón Ruiz, es decir, todo eso es un orgullo que esta historia de nuestra Medina y de nuestro entorno tiene que servirnos para espolearnos de que tenemos un patrimonio rico en todo, en todo, en un mundo donde realmente hoy se vive tan efímeramente y tan banalmente que no nos paramos ni siquiera a hacer caso del móvil que te está llamando en el momento determinado, cuando realmente tenemos una riqueza tremenda, ¿no?, y más nuestra Medina. ¿Pensáis que cuando arranquen las tertulias de nuevo alguien se puede, a lo mejor, bueno, pues haber desvinculado ya después de casi dos años? Porque si empezáis en octubre, pues casi son dos años desde que se cortó el año 2020, ¿no?, alguien que diga, mira, pues yo ya como me desvinculo un poco, o al contrario de decir, vuelve la cultura, vuelve las tertulias, vamos a sumarnos, si estaban dudando de ir o no ir, ahora sí que tenemos claro para volver, ¿no? Hombre, seguramente que algunos habremos perdido en el camino, yo recuerdo de algunas personas que las hemos perdido en este viaje, personas que han sufrido, pues, desgracias, que han subido la pandemia y que a lo mejor, pues, no se encuentran bien, no me cabe la menos duda, pero yo creo que también es un momento nuevo donde tenemos que recuperar también nuevas personas, es decir, creo que es el tiempo suficiente el que hemos pasado para, es decir, analizar un poco lo que hemos perdido y lo que hemos ganado. Yo sé que esa frase que dice, vamos a salir mejor preparados, el tiempo pasa por cada uno de nuestras cabezas y evidentemente unos saldrán mejor y otros peor, pero cuando recibes un hachazo como hemos recibido, no se sale mucho mejor. Lo que sí que tengo claro es que después de unas guerras, de unas pandemias que es las que hemos vivido en estos momentos, salen los mejor preparados, y los mejor preparados no físicamente, sino físicamente, intelectualmente, espiritualmente, y creo que es el momento de analizar lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido y cómo tenemos que salir. Y hay que salir con fuerza, con un bagaje, con una mochila cargada de emociones, de sentimientos, de recuerdos, de gente que ha compartido momentos importantísimos, y creo que es el momento de, en esas tertulias, sacar ese patrimonio, es decir, y eso es un bagaje que cada uno de nosotros lo tenemos dentro. Y que hay que, es decir, esos silencios que hemos tenido en todo este periodo, hay que compartirles. Yo creo que esas emociones, pues el que más y el que menos, pues yo tuve, pues hace un año, pues estuve veintitantos días operado en el hospital, y estuve veintitantos días en el hospital con una peritonitis aguda, y que gracias a Dios, pues me encuentro fenomenalmente. Y viví esa emoción que se vive en un encierro, en una habitación, con un compañero, con una situación, con una presión que tenían, pues las auxiliares, los médicos, las enfermeras, eso yo no lo puedo olvidar. Eso hay que compartirlo. Y como hay un montón de personas que habrán tenido muchas vivencias de este tipo, otras personas que habrán sufrido, pues una operación, pues un decaimiento, pues una depresión o un fallecimiento, ¿no? Yo creo que es el momento de revitalizarnos, de darnos fuerza entre todos y apoyarnos. ¿Por qué? Porque tenemos esa mochila que debemos de descargarla emocionalmente con unos y con otros, y nada mejor que en unas tertulias. Yo voy a empezar ya la semana que viene con esos andarines. Pues a ver si poco a poco ya vamos recuperando la normalidad. Por cierto, también Alfonso es patrono de una fundación, en este caso, y que también me cuentas que va a ir recuperando la normalidad ya, ¿no? Sí, también la residencia, la fundación Valentina Nevalo de Matapuzuelos, llevo veintitantos años como patrono de esa fundación, pues gestionando una directora, con un equipo determinado, pero bueno, ahí somos cinco patronos los que estamos llevando, pues un poco las riendas de ese patrimonio que José María Erevalo legó a esa fundación, ¿no? Lo han pasado mal. Yo hacía un año y pico que no entraba en la residencia, me daban los papeles a través de la verja, y todo era por WhatsApp, por correo y tal. Y recuerdo emocional de una forma tremenda, como pues hace, cuando ya estuve vacunado y ya estábamos liberados y todos también, pues entré a verles las lágrimas de emoción de los que han supervivido, porque otros, desgraciadamente, pues han fallecido, no por COVID, pero sí por la edad que tenían, por esa soledad que también han tenido. Bueno, pues yo todavía recuerdo esos abrazos emocionados de, qué ganas teníamos de verle, de ver por aquí, de que echábamos en falta, de que claro, tú, nos tenemos que hacer idea de que unas personas, una residencia, en lo mal que han pasado, con aquellas auxiliares y enfermeras, con el EPI puesto, con una mascarilla, con una protección, con un gorro, levantándoles, cuidándoles, eso es muy triste. Cuando tienen dificultad de hablar de sentimientos, de emociones, dándoles de comer, cuidándoles, viendo un ser extraño que no le ven el rostro, que no ven los ojos, que no ven el gesto de la mueca en la boca, que sí les hablan, pero que no les reconocen, eso es muy duro. Para personas que realmente, pues están padeciendo, pues los últimos coletazos, que es triste, pero, como decía un amigo mío, qué triste es llegar a viejos, pero les no llegaron, evidentemente, pero ¿cómo hay que llegar? Hay que llegar esta mañana, concretamente, pues he estado allí, y bueno, pues les doy una vuelta a todos, hablo con ellos, y se llevan una alegría, te cuentan, historia, cómo va, cómo está la historia, cómo van por ahí, cómo, qué hacen. Alfonso, ¿no ha podido haber ingresos en este año y medio? Pues la verdad es que, sabes que por ley no podían entrar, entonces hemos estado un año donde no podían entrar en las residencias. Yo no lo entiendo. O sea, que una familia, por ejemplo, tiene una persona que necesita ir a una residencia, no podía entrar. No han podido entrar, y luego después, últimamente, había que pedir unos permisos, unas cosas, y bueno, pues ahora, últimamente, parece que se está ya incorporando gente, va entrando gente, nosotros teníamos plazas, afortunadamente, porque, claro, piensa que estaban todos aislados, uno por uno, en cada habitación, aislados totalmente. Entonces, claro, si estaban con COVID o sin COVID, que se han hecho todas las protecciones habidas y por haber, el temor de las familias era tremenda, ¿no? Es decir, claro, no podían salir, y han tenido a sus familiares en las casas. ¿Cómo lo iban a llevar a una residencia si no les podían ni visitar? Que es que eso es otro de los dramas que hemos padecido. Ahora se les puede visitar, con sus horas correspondientes, con sus salidas, es decir, algo que realmente se puede compartir de una forma determinada, con todas las medidas de protección, con todos los problemas que eso conlleva, pero que se está conviviendo. Y están entrando personas, pues porque, desgraciadamente, pues mira, hoy entraba un señor, cuando yo estaba ahí esta mañana, pues el padre de la farmacéutica, concretamente, de Matapozuelos, ¿no? Es un hombre que no le han tenido en casa, pero ahora ya no podían más. Tenían por qué, porque la vida ya empieza a moverse, y están entrando, y personas de Medina, pues que las he estado saludando, que estaban allí, pues matrimonios, y gente que, afortunadamente, nosotros tenemos unos espacios, tenemos unos jardines, tenemos unos espacios muy grandes, que tú bien lo conoces, y que realmente, bueno, pues, esperemos que este verano podamos hacer, pues, compartir, como hacía años, habíamos compartido con todos los familiares, que podamos hacerlo, porque necesitan ese cariño de una forma especial. Por ejemplo, el residente más joven, ¿qué edad puede tener ahora mismo? 72 años. 72. ¿Y el más mayor? Pues mira, hoy celebraban, concretamente, una señora con 104 años. 104 años. Si yo recuerdo que estuve yo y una vez yo, también, porque por otros, 104 también, ¿no? Mi madre con 105. 105, o sea que el día que estuve allí yo, era... Sí, sí, 105 años. Hoy celebraban las fiestas de una señora con 104 años. Estaban preparando... Oye, ¿he visto esto de que se celebren de 104 una mujer, tu madre 105 y hombres no 105, o...? No, no. ¿Eso por qué? Ahí está la clave. Oye, estaban haciendo rosquillas para celebrarlo, entre ellos, porque en la cocina, hay un día que tienen en la cocina, y estaban haciendo rosquillas. La verdad es que tú me preguntabas, hay más mujeres que hombres, lo cual quiere decir, que morimos antes los hombres que las mujeres. Y yo que he vivido, de que arranqué la de Pozadez, en los años que estuve como director y los años que llevo en la de Matafocelos, la implicación de la mujer es perfecta en todas las actividades. El hombre se apoltrona y el hombre se entrega. Y lo mismo, las mujeres doblan, hacen actividades, hacen gimnasia, hacen rosquillas. Bueno, pues había solamente un hombre, dos, yo creo dos, ayudando a picar el huevo para hacer una empanada y hacer unas rosquillas que estaban con el limón. Todas las demás eran mujeres. O sea, el hombre, que todo esta, que es cultura que llevamos, es decir, María, tráeme el vaso de agua. María, ¿dónde está mi camisa? María, ¿qué me pongo hoy? María es la que actúa. Y el hombre se lo daban hecho. Y eso, cuando llega un momento que tú llegas allí, si no te integras, pues te vas deshaciendo poco a poco. Y eso, por eso, claro, las residencias ahora estamos dando un vuelco totalmente distinto para que haya otra participación. ¿Por qué? Porque hay una generación que dependía mucho de María y ahora ya empezamos a depender del ordenador, de la maquinita, del teléfono, de la tablet. Es decir, hay otra incorporación de las cosas que ya son mucho más. Pero si hablamos de las personas mayores, el hombre no se integra, se integra cuando van a plantar unos tomates o cuando van a plantar unas fresas o cuando llevamos a un par de burros que nos comieran en una parte que tenemos allí todas las hierbas que les hace una alegría tremenda por ver al burro. Quiero decir que somos hijos de nuestra historia y nuestra historia no la podemos engañar. Hay que vivir con ella, saber lo que hay, pero sí que tenemos la obligación de ponernos un futuro un poco más halagador y hacerle mucho más viable la vida de lo duro que han trabajado toda esta gente que no viviremos los años suficientes para agradecer a nuestros mayores el esfuerzo que han hecho. Me voy a quedar con estas palabras y con también que hay más viudas que viudos. No te quepa la menos duda, entre los viudos estoy yo. Alfonso, muchísimas gracias por venir y podemos hablar de tantas cosas, por ejemplo, podemos recorrernos el duero como hablar de San Juan de la Cruz y terminar hablando precisamente de la residencia porque de verdad tal y como lo cuentas podemos estar aquí muchísimo tiempo hablando de todos estos temas. Muchísimas gracias a nuestros televidentes y que sigan nuestra cultura que es muy importante que eso nos va a dar mucha moral y mucha fuerza para seguir amándonos y respetándonos a otros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.